Me hicieron daño tus besos, me destrozaron el alma Al enterarme que solo te burlabas de mi amor Me hicieron daño tus besos, se me acabó la ilusión Esa ilusión que anidaba, huya dentro del corazón Pero ay Dios mío, cuánto la quiero Cuánto he llorado por su traición Y su recuerdo es mi martirio Y a pesar de su desprecio, de sus traiciones En los besos le entregué el corazón Pero ay Dios mío, cuánto la quiero Cuánto he llorado por su traición Y su recuerdo es mi martirio Y a pesar de su desprecio, de sus traiciones En los besos le entregué el corazón En los besos le entregué el corazón